¿Cómo están? Estoy súper contento de estar aquí otra vez en Puebla, de estar otra vez con ustedes, de haber tenido la oportunidad de que por fin el pastor de esta congregación me volvió a invitar. Gracias a Dios que Dios lo tocó, pero agradezco a Dios de volverlos a ver, el pastor Julio, el pastor Alulú, Paco que buen trabajo están haciendo, te felicito a ti y a tu esposa, el equipo de trabajo. Pastor Juan Pablo, gracias por esa palabra, de verdad necesitamos ser gente que camine por la vida sana, para disfrutarla y gracias de verdad por la palabra, Efraín que bueno conocerte y yo estoy muy contento de estar aquí, yo no sé cuántos están contentos de estar aquí, levanten su mano, estos son nuestros espacios donde tienes que olvidar de todo lo que está a tu alrededor, te tienes que olvidar de todo lo que está pasando afuera para después salir y comenzar a hacer luz y comenzar a brillar la luz de Jesús, verdad que sí. Hoy estoy muy contento porque regularmente viaja una persona conmigo, pero no le puedo dar besos ni abrazarlo, ¿me entiende? Pero hoy sí estoy feliz porque quien hoy me acompaña, así le puedo dar besos y abrazarla y es mi esposa. Lili ponte de pie para que te conozcan, mi esposa está aquí conmigo, ella le va a rayados, yo le voy a la América, porque el que no sea como un americanista no entrará al reino de los cielos, ¿cierto? Y anoche llegamos a ver un partido de fútbol y ganó rayados y ahorita ya y yo no nos hablamos. Muy bien, yo tengo en mis manos un nuevo libro que escribí, este nuevo libro se llama La Vida Detrás del Telón, es una analogía entre el teatro y la vida, es una analogía entre el actor y nosotros. Yo no sé si ustedes sabían que todos los días sin nosotros saber salimos a intentar dar la mejor actuación de nuestra vida sin que tú lo sepas, ¿sabes qué bueno verte? Parece que tienes 15 años hijo, dime cómo le haces, en serio. Y tu papá ya parece tu abuelito, qué bueno verte. Todo el mundo se está casando y yo haciéndome viejo, ¿cierto? Esa sensación te da. No, ok, muchas gracias caballero. Y todos los días salimos con la intención de dar la mejor actuación de nuestra vida. Este es un libro que no solo lo escribí con las manos, sino que lo escribí con el corazón, lo escribí con el alma, lo escribí con las emociones, le di oportunidad a mis emociones participar, lo escribí con la espiritualidad necesaria para poder tratar los temas que traté en este libro, que es de lo que voy a hablar el día de hoy. Y la verdad es que siempre he tenido un gusto muy fuerte por el teatro, me gusta mucho el teatro, si yo no hubiera sido pastor o predicador, yo hubiera sido actor, se los prometo. Y de hecho Hollywood me llama año tras año, tras año, me llama O sea, me dicen ¿todavía sigues en eso de la iglesia? Porque ellos tienen la esperanza que yo deje todo esto para entonces ir a hacer Misión Imposible 7. Me gusta el teatro, me gusta mucho el cine, pero el teatro tiene eso que no sé qué, eso donde no hay corte, volvemos a intentarlo, el teatro es sí o sí, es salir a dar la mejor actuación de la noche y pudo haber sido la más espectacular o pudo haber sido la peor noche de tu vida y que crees, tienes la oportunidad de al siguiente día volver a escuchar tercera llamada, tercera, comenzamos y volver a intentar lo que un día antes te salió mal. Me gusta mucho el teatro porque el teatro te da la oportunidad de improvisar. Personas que no aprendamos a improvisar en la vida, seremos personas que caminaremos amargadas, frustradas, afligidas porque algo salió mal y un mal día convierte nuestra vida entera en algo negativo y no puede ser así. Es simplemente un intento que falló, un intento que no ocurrió. Vale la pena aprender a improvisar cuando nosotros planeamos, porque hay gente que sabe planear, otros medio planean y otros no saben ni qué significa esa palabra, pero cuando nosotros planeamos cosas y no salen como nosotros planeamos, pensamos que la vida terminó y eso no puede ser así. Tienes que tener la habilidad, la capacidad de improvisar. Yo tengo, vamos a cumplir 21 años de casados Lili y yo, imagínate. Lili me agarró a mí siendo todo un One Direction, todo un chavito y un día Lili, no sé qué le pasó a que me preguntó oye, ¿qué hubieras hecho si yo te hubiera dicho que no? y sentía como que era llena de soberbia, ¿sí sabes cómo? Así como que, entonces cuando ella me preguntó a mí ¿qué hubieras hecho? Porque imagínate, yo llegar y decirle, mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Obvio no traía un anillo porque no tenía para comprar un anillo, pero imagínate así de, ¿te quieres casar conmigo? Entonces yo le dije a Lili, es bien sencillo, si Lili me hubiera dicho no, le hubiera dicho, ¡ah! te la creíste infeliz, claro que no, yo no me quiero casar contigo, el problema es que cuando algo no te sale, lo primero que haces es irte a tu camerino, no se te olvide, tú eres el actor de esta historia llamada vida, hay un guión escrito y tú y yo le estamos dando vida a ese guión, entonces no se te olvide que eres ese actor, que si algo no sale bien, te vas corriendo al camerino y no quieres salir más y yo estoy preocupado por personas que están encerradas en un camerino y no lo quieren intentar más, porque creen que ya no hay oportunidad, la verdad es que este libro yo lo escribí para cualquier persona que esté viva, no es un libro cristiano, porque no le ha hablado de Cristo, ni se bautizó, ni nada de eso, simple y sencillamente son palabras que traen vida, Jesús caminaba y el interés de Él era traer vida a las personas, cuando tú ya resucitas a las personas entonces háblales de Cristo, no le puedes hablar de Cristo a alguien que está muerto, mi intención es que entendamos que no podemos estar detrás del telón escondidos en un camerino porque algo salió mal, ahora el aporismo de este libro dice y se fue la vida y me quedé con ganas de actuar, otra vez y se me fue la vida y me quedé con ganas de actuar, no quiero ser dramático pero lo voy a volver a leer y se me fue la vida y me quedé con ganas de actuar, no quiero ser dramático, les pido por favor que no se preocupen, estas palabras son de alguien que ya no está entre nosotros, tú estás vivo, esta expresión fue de alguien que ya no está en esta tierra y alguien me puede decir y tú como sabes que las dijo me mandó un whatsapp que yo lo vi y dije no reconozco este número, no sé de dónde viene hasta que tuve el discernimiento de poder entender que venía del más allá y qué frustrante sería terminar nuestros días diciendo se me fue la vida y me quedé con ganas de actuar, la religiosidad me robó mi oficio, la religiosidad me robó mi pasión, el miedo no me dejó intentar cosas nuevas, creer que la vida termina cuando tú sigues vivo es lo peor que podemos pensar damas y caballeros, yo tengo muchos sueños nuevos, los sueños que he tenido desde mi juventud, algunos Dios me ha permitido vivirlos como una realidad, otros no, pero sigo teniendo sueños nuevos, un día soñé con predicar y llevo más de 20 años predicando, un día soñé con casarme y tener hijos y Dios me permitió casarme y tener hijas, tres hijas y el que piense que puedo ser su suegro vendrá la plaga del piojo sobre ustedes de una forma intensa, pero tengo sueños nuevos, todos conectados a favor, a favor de lo que Dios quiere que yo haga para Él, pero son sueños nuevos, apenas tengo 30 y se llevaron mi agüita, no hay problema, acá hay una, imagínense, yo apenas tengo 30 y ahí voy, años de edad y creo que todavía tengo mucho por hacer, está bien, se los voy a confesar solo porque son mis amigos y les tengo que confesar que tengo 39 años y les tengo que confesar que la próxima semana voy a cumplir 40 años y que soy talla L de chaleco y que soy de tenis 9 y medio y que me gustan los converse y yo no puedo pensar ni imaginar que mi vida ya terminó y se me fue la vida y me quedé con ganas de actuar es la peor expresión que podemos tener al final de nuestros días detenernos por qué, la pregunta es por qué te detienes, qué te detiene a intentarlo, a soñar, a pensar que puede ocurrir en el nombre de Jesús, que si ocurrió con alguien puede ocurrir contigo, yo creo que estamos en un tiempo donde necesitamos abrir el abanico de oportunidades para nuestros jóvenes y decirles hey, si Dios te llama predicar chévere, fantástico, si Dios te llama pastorear increíble, qué bueno, pero si tú eres un arquitecto o sueñas con ser arquitecto o sueñas con ser futbolista nada más no vayas a jugar en el equipo de aquí porque la idea es que te paguen, es un chiste que ya me vieron muy feo, a lo que yo quiero decirles a ustedes es que llega un momento en el que ni siquiera imaginamos lo que Dios puede hacer con nosotros y donde nosotros podemos ser más productivos para Dios y cuando tú comienzas a pensar de verdad esto es todo lo que Dios tiene para mí Dios te voltea a ver y te dice ni siquiera imagina lo que yo puedo tener para ti el problema es que estás encerrado en un camerino llorando tus penas llorando tu dolor llorando tus heridas y piensas que nada extraordinario puede ocurrir contigo damas y caballeros y se me fue la vida y me quedé con ganas de actuar no debe ser tu caso en ningún momento puede ser tu caso esta noche Jesús quiere hacerte saber que hay alguien diciendo tercera llamada tercera comenzamos y un telón está a punto de abrirse y tú tienes que salir a dar la mejor actuación de tu vida sabes cuál es el problema el problema es que nosotros pensamos que la vida tiene que ser perfecta voy a tomar tres minutos para destruir para poder triturar esta mentira la vida no debe ser perfecta no puede ser perfecta la vida es vida es un regalo de Dios pero no tiene que ser perfecta una mañana lluviosa de invierno bueno no fue ni lluviosa ni invierno pero para que suene poético estaba yo en la ciudad de México en un hotel en un piso muy alto y a las siete de la mañana alguien toca mi puerta me asomo por ahí y lo único que pienso y digo wow que hermosa no era Lili pero dije que hermosa y me atreví a abrir la puerta entonces comienza a decirme tú eres Gustavo Falcón verdad le digo si yo soy Gustavo Falcón te acabas de despertar verdad le digo si este aliento por lo regular no es siempre dice necesito platicar contigo le digo creo que es un poquito incómodo que tú vengas aquí a mi habitación y quieras platicar conmigo me dice que no sabes quién soy si sé quién eres entonces que te parece si mejor me esperas en el restaurante del hotel yo bajo en 20 minutos y comienzo a platicar contigo ella se da la media vuelta efectivamente me estaba esperando en el hotel en el restaurante del hotel me acerco y me dice tú sabes quién soy pero por si no sabes quién soy déjame presento me dice mucho gusto Gustavo Falcón yo soy la vida y la vida comenzó a platicar conmigo si yo sé que parece que fumé algo pero no fue así la vida comienza a platicar conmigo y la vida me dice mira yo sé que tú escribes libros pero necesito que escribas algo donde le hagas saber a la gente que dejen de estarme echando la culpa es más tú tienes un paisano que ya no vive pero él dijo que yo no valgo nada se acuerdan la vida no vale nada imagínate me imagino la vida así de yo que le hice a José Alfredo Jiménez me imagino a la vida así de decir oye en buena onda yo no hice que esa chica te dejara si me entiendes como porque todo lo que nos ocurre es decir esta vida que me tocó y la vida dice yo siempre he sido igual no me eches la culpa de hecho la vida platicó conmigo así se llama uno de los capítulos y la vida me dijo los seres humanos no han entendido que yo soy simple y sencillamente un regalo de Dios para ellos que lo único que tienen que hacer es disfrutarme de hecho hay personas que se aferran tanto a mí que nunca se quieren morir y hay otros que decepcionados se quieren ir de mí antes de tiempo así es que necesito que les haga saber que yo no soy la culpable de todo lo que les ocurre es que esta vida miserable no soy yo los miserables son ellos la vida andaba molesta a veces las personas dicen es que yo no entiendo porque la vida me paga así y la vida me contó a mí que no es que ella pague así solo son las consecuencias de tus errores yo estaba muy emocionado no estaba platicando con quien sea estaba platicando con la vida y le dije a la vida órale yo voy a escribir un libro donde le hagas saber a las personas que tú no veniste a ser perfecta solamente eres un regalo de Dios para ti para nosotros damas y caballeros yo no sé ustedes que piensan pero sería muy bueno romper la burbuja de la vida perfecta me ayudan a romper la burbuja de la vida perfecta cuando rompemos la burbuja de la vida perfecta si alguien te ha dicho ven a Jesús y tus problemas se van a terminar mentira si alguien te dice ven a Jesús te casarás y nunca tendrás suegra mentira no va a ocurrir y cuando parece que todo juega a tu favor que te habla tu suegra y te dice no está por ahí Lili mi hija le digo si princesa yo se la paso y entonces Lili me dice que creen mi mamá está muy enferma creo que no pasa de esta noche y tú dices gracias Dios porque en algún momento tenía que llegar la luz a mi vida y tú estás tan feliz damas y caballeros es una de las noticias más extraordinarias que se puede recibir y que al otro día te digan que crees Dios obro pues que estoy sana mi hijita y tú volteas a ver a Dios y le dices o sea con bromas esa es una broma pesada la vida no debe ser perfecta muchos de ustedes se preocupan por ser los números uno a mí me ha tocado ser el dos y se juega bien hay etapas de mi vida donde me ha tocado ser el tres y se juega bien y a veces estamos tan afanados que nos olvidamos de lo que es importante amamos más al milagro que al mismo Dios no me digan que no afanados de que ocurra un milagro cuando yo oro no para que esa persona sane sino para yo subir mis puntos y para subir mis seguidores en Facebook Instagram Twitter Nacha Rachel la vida no puede ser perfecta y yo no sé si ustedes me quieren acompañar a dar un recorrido por detrás del telón porque me encontré con algunas cosas con las que tendríamos que aprender a vivir a caminar a superar Jesús nunca nos prometió no tener problemas verdad que no nos prometió eso Él dijo en el mundo tendrás problemas pero tranquilo que yo ya los vencí pero tendrás problemas miren damas y caballeros obviamente yo no me quiero enfermar nunca ojalá nunca me enferme ojalá nunca me muera ojalá nunca me haga viejo ojalá que esta cara tan increíble se quede ahí sabes cuando yo me estoy peinando digo Dios deja en pausa mi cara ahí ok se llama autoestima fuera de control miren para los que pensamos que la vida tiene que ser perfecta y el camino en Dios tiene que ser perfecto te lo voy a poner bien sencillo si Él nos prometió un cielo es porque te vas a morir de hecho yo vengo a animarte a decirte te vas a morir Él no nos hubiera prometido que Él nos podía sanar si no nos fuésemos a enfermar entonces te vas a enfermar entonces cuando te enferme no digas ¿dónde estás? ¿dónde estás? porque Dios te dice hey aquí estoy al lado pero yo no te dije que te tragaras 15 tacos de barbacoa te vas a enfermar la clásica señora que dice ¿por qué me mandaste este demonio Señor? ¿por qué? este demonio como esposo no Él no te lo mandó tú lo escogiste mientras bailaban allí hace 20 años en ese salón de baile no te asombres si te digo lo que fuiste y ahí estás tu baile un ingrato y ahí están baile y baile y tú dices qué bonito baila y nomás se daba la vuelta el caballero y tú codiciándole las pompis así de sangre de Cristo o sea y te casaste con Él y el Señor salió así flojonazo no le gusta hacer nada deja de quejarte entonces la vida no tiene la culpa Dios no tiene la culpa el pastor no tiene la culpa damas y caballeros es normal así es que no puede haber en nosotros siempre ese pesar siempre ese ese creer que siempre tenemos que estar afligidos para darnos cuenta que estamos haciendo algo bueno para Dios no necesitamos comenzar a ser personas que disfruten más el regalo más extraordinario que Dios nos dio que es la vida es uno de los regalos más increíbles que nos regaló es como que el es como si dice cuando hacen una fiesta y luego después de la fiesta el after se dice si o sea es como que la vamos a pasar bien en la tierra es que Lili se sabe inglés y yo yo nací en Italia yo no sé yo soy de Sicilia nadie me crees o no me crees tú que yo soy de Sicilia lo que pasa es que mis papás son misioneros entonces es o sea de hecho si nací aquí pero lo que te quiero dar a entender ah bueno eso no es importante pues ya se me olvidó lo que te iba a decir pero lo que sí es importante es que hay momentos en los que yo digo esta vida es una gran fiesta y me imagino que como cuando ya el Señor diga se acabó todo aquí digan ahora nos vamos a seguir si saben como le seguimos en la casa del pastor se han oído esa alguien ha dicho eso quien ha dicho eso le seguimos en la casa del Luis alguien ha dicho eso yo me imagino que esta es una gran fiesta en la vida y entonces llegará un momento donde alguien dice todos a la casa de Jesús y ahí vamos todos por una eternidad pero estar pensando como que si Dios nos dijo ay mijitos la verdad es que los traía al cielo pero no hemos terminado de pintarla la casa porque alguien dijo es morada hermano porque dices y el dijo y preparé morada no, no, no no es morada entonces que pasa aquí es bien sencillo muchos creemos ojo creemos que Dios nos tiene aquí por mientras termina el cielo como ven o sea muchos creen como que ay donde los pongo mientras donde los pongo mientras ah pues ahí en la tierra y que hacemos para entretenerlos pues les soltamos al diablo y que los persiga damas y caballeros el plan de Dios fue traer al ser humano a disfrutar de algo perfecto se descompuso en el camino y Jesús vino a componerlo pero muchos no creemos que el vino a componerlo y queremos seguir encerrados en un camerino me pueden acompañar allá detrás del telón las cosas que me encontré seguros no es apto para cardíacos de acuerdo me acompañan como diría la sierva de Dios la profeta Silvia Pinal acompáñenme a ver esta triste historia miren no estoy mintiendo porque nadie me cree a mí que yo lloro o sea si me río me gusta mucho reírme pero yo también lloro yo nunca este es mi séptimo libro yo nunca había escrito un libro con lágrimas en mis ojos y todo lo que yo escribí aquí aunque yo lo viví y me gustaba lo que decía Juan Pablo las cicatrices que tenemos es porque hay un recorrido donde Dios nos dio la victoria y cuando ya sanan entonces las puedes contar entonces este libro no lo escribí yo diciendo y entonces hermano yo tuve un asistente que el hijo de la fregada me traicionó no, 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 no traté de que fuera un libro muy artístico hay personajes ahí dos que tres y cuando comencé a ir detrás del telón cuando diga lo siguiente ustedes nomás le hacen listos cuando fui detrás del telón me encontré no es que todavía no digo me encontré que detrás del telón hay traición o sea si les impactó nomás fue así una de las cosas más difíciles del ser humano superar es una traición que nos pase cualquier cosa es más que suspendan clases porque ven como nos gusta estudiar pero una traición me pides a mí superar una traición me pides a mí que lo perdone me pides a mí que lo bendiga o sea me pides a mí que sonría me pides a mí que salga a escena después de esta traición que he vivido damas y caballeros no hay cosa peor que ser traicionados ojalá esto no existiera y a mí me da miedo ver personas que no salen a escena porque están encerrados en un camerino llorando una traición pensando que todas las demás personas son iguales hay una estadística según la biblia no yo es más según Jesús hay una estadística que uno de cada doce te va a traicionar lo digo yo cuántos discípulos eran cuántos lo traicionaron ahora no más porque había doce pero aquí se pone más difícil esto uno, dos, tres, cuatro, cinco bueno no mejor no cuento si tú estás en un lugar donde hay veinticuatro personas cuántos traicioneros hay si tú estás en un lugar con treinta y seis personas cuántos traicioneros hay y podría seguir sumando pero como sea hasta el treinta y seis ahí paramos lo que esto significa que en esta vida nos vamos a encontrar en el caminar traiciones periódicamente y si tú eres una de esas personas que no aprende a superarlo a levantarse entonces te vas a quedar ahí toda una vida llorando esa traición van a pasar los años aquellos que te traicionaron ya hasta traicionaron quince, dieciséis veces más y tú sigues encerrado en un camerino damas y caballeros déjenme les cuento esto no siempre nosotros seremos traicionados tú también vas a traicionar o sea en la estadística también entras tú porque al principio tú también puedes ser parte de los que traicionan así es que estamos caminando en una vida donde un día tú vas a traicionar ojalá te perdonen porque como decía Juan Pablo cuando tú perdonas liberas a la persona y te liberas tú pero ahí estás ya tu hijo tiene cuarenta años y tú le dices y todavía me acuerdo cuando el desgraciado tu papá nos dejó tú estabas así mira chiqui y ya no la señora no lo ha superado y está bien no es para menos es difícil vivir una traición pero qué bueno y aquí me agrada tanto saber que Jesús cuando fue traicionado no se quedó encerrado en su camerino dejando la mejor actuación de su vida y sabes dónde era la mejor actuación de su vida en la cruz del calvario por amor a ti y por amor a mí qué bueno que Jesús no se quedó ahí diciendo es que alguien me traicionó y la verdad esto no es justo porque yo apenas que voy a dar la vida yo apenas ni me iba a dar la vida y esto no es justo porque así somos nosotros somos víctimas de lo que nos pasó víctimas de lo que nos ocurrió víctimas de aquellas cosas que nos han sucedido y no podemos superar a Jesús le ocurrieron muchas cosas muy feas y aún así cuando alguien dijo tercera llamada tercera comenzamos Jesús sale carga una cruz y se va cargándola hasta el monte ahí del calvario ahí lo crucifican ahí todavía voltea y dice Señor perdónalos porque no saben lo que hacen si yo hubiera sido Jesús yo hubiera dicho Señor estos méndigos si saben lo que hacen consúmelos con tu poder ahora si sabes cómo y con mi poder yo hubiera hecho así con los ojos así bien X-Men sabes cómo así o sea los clavos en la pura frente del soldado pero aquí mira el que me estaba aquí aquí en la pura frente y Jesús dijo tengo que salir a escena no me puedo quedar ahí nada más porque alguien me traicionó y todavía sabes cómo le dijo le dijo a qué has venido amigo o sea todavía le dijo amigo sabes lo que es eso sabes lo que es estar sentado en una mesa sabiendo que alguien te va a traicionar y todavía él mete la mano al plato sabes lo que es eso tú comerías Rix alguien de ustedes me entregará me traicionará y ahí les tiro todo el rollo se cuenta la historia yo no estuve ahí que cuando Jesús dijo seré yo Señor Juan preguntándole Jesús dijo no Juan tú no y así fueron Tomás yo no tú tampoco Judas como aprovechando que el maestro estaba como cuando estás yendo por la visa americana que está el gringo dando las 10 en esta fila me pongo y entonces ahí va y le dice Judas así de seré yo maestro y Jesús seré yo maestro porque porque ahí en su mesa había un traicionero mi preocupación es que mucho de los rencores de las traiciones ni siquiera son tuyas las adoptaste alguien te las dio alguien te habló mal de tu papá alguien te habló mal de tu abuelo alguien te habló mal del líder alguien te habló mal del pastor y ahí estás tú todo lleno de porquería por dentro diciendo es que alguien me traicionó mira no nos hagamos que en algún momento nosotros te íbamos a traicionar cuando yo estaba en la preparatoria te estoy hablando de 10 años de esa historia hagan cuentas yo tenía un mejor amigo que se llamaba Aarón se llama porque todavía vive Aarón Aarón era muy introvertido era muy divertido pero ya al momento la chica era muy introvertido y le gustó una chica y me dijo oye me gusta Susana la conoce y le dije si es Susanita dijo si es Susanita y es la que tiene un ratón chiquitín dijo si y Susanita estaba allá y me dice ve y dile que me gusta y ahí voy yo porque soy buen amigo oye oye Susana mi amigo Aarón sabes quién es sí sí sé quién es dice que le gustas en serio sí y Aarón acá al otro día dice oye ve y llévale esta carta y le llevo la carta a Susanita oye Susana pues te vengo a traer esta carta como me la dio mi amigo que si la lees y que dicen cosas bonitas y ah muchas gracias Gustavo no de nada salud al ratón me regreso y cuando me regreso al otro día me dice mi amigo llévale este oso de peluche pero dile algo bonito de mi parte y yo cumplido yo dije mira porque el oso estaba todo feo todo así como que no alcanza la tela y está así medio raro el oso no entonces tenía como que ojos tapados y le dije a Susana te traigo este oso y yo no sé si tú sabías pero el oso está así porque está intimidado ante tu belleza dice Aarón y entonces mi amigo se le ocurrió invitarla al cine y yo fui y le dije oye dice mi amigo Aarón que si quieres ir al cine entonces me dice ella la verdad si quiero ir al cine pero no con él contigo le dije es que es mi mejor amigo no no pues si es mi mejor amigo y lo único que yo estoy haciendo es hacerle el favor de decirte lo que él piensa y siente y tú sales con esto le dije paso por ti a las 5 pues pase a las 5 amor pero pues eran estudiantes no tenía Cristo en el corazón llegamos al cine y cuando estábamos en el cine lo primero que yo pensé fue que quisiera ser mi amigo Aarón pues le di un beso bueno dos bueno no sé que trató la película pero te prometo que no tenía Cristo en mi corazón la verdad yo salí de ahí así de Dios mío que horrible o sea soy un asco soy un asco de persona y tú también Susanita eres un asco tu ratoncito también es un asco esto no puede estar ocurriendo es que chao Susana el último y me fui de ahí al otro día llego a la a la escuela y le digo Aarón Aarón tengo que hablar contigo me dice ya lo sé perdóname hermano pues fuimos al cine y le di un beso dijo no eso no sabía le dije entonces que tú sabías yo decía del examen le digo pues cada vez que algo te pase a ti ponte a pensar que en algún momento tú puedes ser el causante del dolor del dolor de otros y al final todos necesitamos perdón en esta tierra se acuerdan de Poncho el de la biblia este Pilato Poncho bueno es Poncho estamos contextualizando Poncho está en frente de Jesús y le está diciendo Jesús pues ya nomás di que no eres ni lo que ellos quieren para no hacerte nada mano yo si que eres buena persona hombre eres buena gente yo sé que tú has venido a traerle aquí a Nuevo Toledo cosas buenas y Jesús en su postura Jesús de que tú eres el hijo de Dios tú lo has dicho ah que terco y viene la señora y cuando la señora habla se cae al pastor digo se cae al pastor se cae al caballero no o sea yo en mi casa yo mando si saben cómo o sea yo mando a mis hijas de tu mamá quiere que laven los trastes tu mamá quieres que esto tu mamá quiere que el otro y yo hice un pacto con Lili dije Lili en la iglesia déjame mandar si sabes cómo pues para que se vea chido sabes entonces este este cuate así de pues no sé qué hacer vieja y la señora así de pues no sé qué vas a hacer pero si me lo matan te mato a ti también y aquel dijo ah ya sé qué voy a hacer pues estamos en la en la fiesta y en esta fiesta y él es muy bueno entonces voy a salir y sí efectivamente para no ser tan larga la historia está Jesús está Barrabás y entonces de repente aparece este hombre y dice muy buenas tardes a quién queréis a Jesús o a Barrabás perdón a Jesús o a Barrabás ahora ustedes me pueden decir por qué hablas como españolito porque así vi yo la película la primera vez cierto o no es cierto la de blanco y negro no hablaban así pastor porque después creen que traigo falsa doctrina entonces le dicen a Jesús o a Barrabás quién se hubiera imaginado que la gente comenzó a pedir la liberación de Barrabás o sea si yo hubiera sido Jesús así de o sea si yo hubiera estado acá bendiga vieja aquella que está allá porque la que está la tenía a Barrabás suelten a Barrabás yo me imagino que Jesús mira ni brazos tenías desgraciada sabes cómo yo oré por ti crecié y con ese mismo brazo ahí estás que a Barrabás mira ay infeliz Toñito andabas en silla de ruedas infeliz ahí andabas a todo por todo el pueblo ándale y te levanté de ahí y te abarrabás sabes cuántas cuántas historias de estas te vas a encontrar en el camino muchas y sabes cuántas de estas historias pueden evitar que tú salgas a dar la mejor actuación de tu vida muchas veces también así es que tranquilo es normal no me digas que es normal es normal estamos en este mundo va a haber eso ahí dentro de y tendréis aflicción entra traición y yo lo explico aquí de hecho yo puse una frase aquí miren qué bonito libro no es para promocionarlo pero miren ay cosa hermosa bella ay hermosa lo quiero mucho mi libro que me costó mucho escribirlo casi me volví a loco me fui una temporada de escribirlo a un montón de partes cuando regresé descubrí que el perro se había muerto que mi hija ya se había casado y un montón de cosas escribí esto espero te guste te sirva el arte de cerrar capítulos viejos para poder empezar nuevas historias tienes que cerrar capítulos viejos comenzar nuevas historias pero no puedes llevar a los personajes de la historia vieja a ese capítulo nuevo porque será lo mismo será lo mismo seguí caminando por detrás del telón y me encontré con otra cosa que de hecho es el título de otro libro encontré que las personas se van de tu vida de hecho el capítulo se llama cuando las personas se van verdad que es muy bonito tener un mejor amigo y tenerlo para toda la vida pero no va a pasar esa no es tu decisión no tenemos control de eso cuando las personas se van de nuestra vida nos quedamos en el camerino tristes llorando de hecho no quiero ser dramático a mi no me gusta el drama a ustedes si pero les voy a leer como comienza este capítulo quieren les gustaría si llegar al teatro ir detrás del telón y darte cuenta que la persona que tanto amabas y con quien salía esa escena ya no está en tu camerino y solo hay una nota que dice me he ido alguien más ocupará mi lugar y ahora esa persona saldrá contigo al escenario de la vida todos sufrimos cada vez que graduamos cuando graduamos primaria lloramos por los compañeritos cuando graduamos secundaria cuando no graduamos preparatoria lloramos más intensamente porque como quiera tus compañeros se van pero todos en algún momento quisiéramos estar con esa persona por toda la vida mira hay momentos en la vida donde yo le quisiera poner pausa a ese episodio que estoy viviendo quisiera ponerle pausa cuando veo a mis hijas alrededor de mi cama que no se quieren ir que estamos riendo quiero ponerle pausa cuando estamos a carcajadas haciendo un bullying uno al otro se puede cuando hay un acuerdo pero no me queda otra cosa que disfrutar ese momento porque no va a volver porque un día se van a casar damas y caballeros tenemos que superar que las personas se vayan de nuestra vida nuestra vida tiene que continuar miren que es lo más amado de los seres humanos los hijos cierto o no es cierto y si eso que es lo más amado algún día se tienen que ir cuando mis hijas eran pequeñas decían papá nunca nos vamos a casar fueron creciendo papá nomás vamos a tener novio pero no nos vamos a casar y antes de escribir este libro nos dijeron papá queremos hablar Michelle y yo contigo si nos vamos a casar pero vamos a venir a verte esa historia va a cambiar miren aún el matrimonio que es lo que más tiene que durar tiene caducidad sabes cuando es hasta que la muerte lo separe Lili y yo queremos vivir juntos por 100 años pero sabemos que en algún momento esto está fuerte porque este libro está fuerte está muy crudo hablar de la realidad alguien se va a ir primero yo un día le dije a Lili Lili que horrible va a ser cuando tú te vayas pero yo no sé qué voy a hacer sin ti entonces ella voltea y me dice pero yo ¿por qué primero? y yo así de que egoísta eres que egoísta eres o sea quieres que yo me muere y ya quien predica está bien señor llévame a mí primero algún día mira el sueño de ella y mío es un día ser unos ancianitos y morir juntos una noche abrazados en un barco mientras se está hundiendo pero no sabemos si eso va a ocurrir algún día se tienen que ir y ahí se terminó la historia se acaba de morir un tío que era era un desgraciado ese tío nadie quería ese tío ni sus hijos ni su esposa ni mi tía nadie lo quería llegamos al funeral no era taquillero el viejo no fue nadie así pues quien iba a ir era desgraciado el tío y entonces de repente veo una de mis primas que dice que le habla a otro de mis primos Roberto ven están en el féretro no ahí en el vidrio ven y yo veía que se decían cosas pues lo que se estaban diciendo era papá creo que está vivo porque si te fijas el vidrio se empaña y se desempaña Roberto y le hablan a otro primo ven y ahí están mira yo no me voy a decir se desempaña y se desempaña primo y yo que venga denos su opinión y si el vidrio que y yo saben que si está vivo pues hay que hablar con mi mamá pues si hay que tía venga le quieren decir algo mi tía apenas estaba celebrando no es que es neta no es mentira o sea no pienses tener mucha gente en tu funeral si eres un desgraciado y mi tía si apenas seca seca se la acabó mi tío así se vea muy amolada aunque una sonrisa de esperanza no mamá creo que mi papá está vivo porque mire se empaña y que y mi tía bien segura la tía bien firme bien decidida el que saque este señor de aquí se lo lleva a su casa todos al mismo tiempo dijimos no son afiguraciones yo no sé si ahorita el tío esté ahí luchando por su vida todos en algún momento mira yo te voy a confesar algo y es neta pastor yo era muy chantajista con mis mejores amigos déjenme les digo en qué sentido nos juntábamos cinco por años comíamos dormíamos y no sé si éramos el primer grupo de hombres que nos invitábamos al baño porque ya ven que eso nada más es las mujeres yo nunca he entendido gacha me acompañaste al baño o sea en los hombres no se ve bien sabes así que que Román vamos al baño o sea no se ve bien sabes es que es que las mujeres son bien raras si te has dado cuenta de eso o sea es así como que ay que hermosa te quedó tu cabello te ves hermosa uno se vería raro o sea imagínate que oye Pancho que bien se te ven las pompis muy abultadas o sea se vería raro pero bueno perdón estoy predicando pensé que era stand up estoy predicando perdón y yo recuerdo que tenía una frase te vas a acordar de esa frase que yo le decía a ellos cuando nos despedíamos la frase era hasta viejitos y logré que ellos adoptaran la frase y era hasta viejitos y nada tiene de malo tener esa añoranza de terminar tus días con cierto amigo con cierta persona pero que va a pasar si Dios tiene algo para el distinto a ti que va a ocurrir nos vamos a meter a ese camerino amargados frustrados porque esa persona se fue damas y caballeros espiritualmente buscamos siempre estar bien pero cuando te has preocupado por tu estar bien emocionalmente alguien me puede decir Gustavo Falcón esto es una incongruencia como tú estás diciendo que alguien está bien espiritualmente pero no está bien emocionalmente se puede si está bien espiritualmente tendría que estar bien emocionalmente x tacha estamos mal porque yo conozco personas que están bien espiritualmente pero están pal perro emocionalmente que significa esto te voy a dar un ejemplo bien claro la clásica hermana que ora todos los días a las 5 de la mañana y termina a las 8 de la mañana lee la biblia de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana pero es una vieja chismosa tiene muy buen discernimiento porque está conectada con Dios se sabe la biblia pero es chismosa la vieja porque emocionalmente está mal no ha resuelto su vida emocional alguien la traicionó alguien la dejó algo le ocurrió a la señora entonces que pasa yo anhelo ver a una generación fuerte en su área emocional fuerte en su área emocional de tal manera que cuando pase uno de estos momentos que alguien se tiene que ir de tu vida llora lo que tengas que llorar pero no te puedes quedar ahí y nosotros era hasta viejitos hasta que hubo un punto donde Dios comenzó a separarnos porque supe que fue Dios porque alguien Dios lo bendijo con un trabajo quien sabe dónde en Checolovakia porque Dios al otro que tenía y lo llamó a ser pastor a ser algo extraordinario y porque el otro y así comenzamos dije y dónde está lo de hasta viejito pues ahí nos mandamos fotos viejitos todos así cada quien para su lado y es muy fuerte cuando tú no tratas de superar eso un día estábamos en un Sambors pasamos por un Sambors y entonces vi unos viejitos ahí si tú vas a tomar café a Sambors pues ya estás en decadencia pero pero lo que tú entiendes que estaban unos viejitos ahí y le dije mira así nos vamos a ver eran cinco le dije mira tú omito los nombres porque es una película ¿sales? este tú los voy a cambiar ¿sale? tú Luigi tú eres él ay yo porque él ese viejito está pelón mírate las entradotas que ya tienes le dije tú Richie eres aquel ay ese viejito panchoncito y yo porque él ay mírate y así hasta que vea un señor un viejito así medio todo su pelo fuerte así el viejillo así le dije ese soy yo ay porque tú le dije porque soy el pastor verdad que es muy bonito cuando las personas se van pues no es cierto pero lo tenemos que aprender a superar alguien llegó con Jesús y le dijo Jesús la gente se está yendo porque no les gustó como predicaste y Jesús voltea y le dice te quieres largar tú también bueno le dijo te quieres ir te quieres ir y Pedro pero yo o sea pero por qué porque Jesús quería que ellos estuvieran bien emocionalmente cuando las personas los abandonaran te voy a leer una frase como dice mi amigo César Lozano se me hace que si está muy matona ¿están listos? no se vayan a cortar las venas ¿listos? no le des tu pensamiento a quien ya te olvidó eso está de Twitter tuiteala si quieres el problema es que te deja el novio le dices de cosas en las redes pero él ya no te sigue y todos saben que estás ardida y él ya no te sigue las personas se van de nosotros y que crees nosotros nos vamos con ellas y dejamos de vivir la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos de hecho me encontré por detrás del telón que también te van a tocar momentos de llorar de hecho el capítulo se llama se vale llorar porque se vale llorar pero el detalle es que no toda una vida llora lo que tengas que llorar por la noche durará el llanto más a la mañana que vendrá la alegría eclesiastes dice que hay tiempo de llorar pero también hay tiempo de reír entonces va a haber momentos donde nosotros pensamos que no podemos llorar porque tenemos un Dios tan grande que no va a permitir no, 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 no va a haber momentos difíciles que nos harán crecer nos harán madurar y voy a terminar cuánto me queda alguien me puede decir cuánto me queda porque cuando yo la estoy pasando bien se me va el tiempo ahí nada más me dicen cuánto me queda pero miren hay un capítulo aquí que se llama el fracaso alguien ha tenido un fracaso si no levanta su mano acaba de fracasar en su sinceridad la primera vez que yo le dije a una chica en la secundaria quieres ser mi novia ella fue muy clara conmigo y me dijo no porque no me gustas porque tienes cara perfil de caballo así me dijo y yo me acuerdo que me levanté del banco y le dije perfil de caballo yo y me fui de ahí con mucha dignidad y ustedes pueden decir y eso que nos pasan detalles en la vida que nos hacen no querer volver a intentarlo para mí los fracasos son como peldaños que hay ahí ponlo y después haces una escalera y te permiten subir a la cima y te das cuenta que todo obra para bien te das cuenta eso hay temporadas que no pueden ser perfectas no siempre nos tocará ganar de hecho una de las frases del libro ahí yo digo nada de malo tiene perder de vez en cuando creo que cuando pierdes de vez en cuando Dios trabaja con tu humildad Dios trabaja con tu dependencia en él y te das cuenta que siempre lo vas a necesitar a él ok me puedes oír con el piano sabes porfas piense que raro hay más capítulos pero el último capítulo se llama historias que deben continuar y esa es mi preocupación que ante todas estas cosas aunque las vivas muy intensas tu historia continúe podemos tocar despacito ah ok yo estaba esperando de ti 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 así así súper bajito lo más bajito que se pueda sale nuestra historia debe continuar me dejan leerle esto para terminar puedo me dan chance quieren si seguros no se enojan acuérdense que el personaje de aquí no soy yo ok eres tú cualquiera de ustedes estoy detrás del telón estoy callado cosa rara en mí mis ojos manifiestan que estoy pensativo estoy respirando mi propio aire ya no existe otro mundo más que el mío eso es peligroso comienzo a hacer un recuento de mi historia de mis fracasos y de mis logros de mis sacrificios los resultados no son nada alentadores me veo al espejo confundido entre si soy el personaje que acaba de dar función en el escenario o soy yo mismo el hombre común y corriente lleno de miedos e inseguridades me quito el chaleco la camisa y el sombrero para ponerlos en el perchero ropas que son parte de mi personaje que sale cada noche a dar lo mejor y que de pronto al ver la ropa y el sombrero viene la sensación de que no los volveré a usar uff que fuerte lo que significa que entonces decidí parar decidí no continuar muy en el fondo en algún momento de la vida en algún momento de tu ministerio en algún momento de tu matrimonio en algún momento de tu vida joven que muchos dicen no de joven que broncas puedes tener todas las tienen todas todas no saben a veces quién son un día quieren ser ministros del avance otro día quieren ser Shakira es normal dejas de tratar de sacarles el demonio por favor es normal están decidiendo su vida Dios nos regaló libre albedrío alguien se ha preguntado debo continuar es decir seguiré seguiré tomando ese instrumento y lo tengo que tocar otra vez o me dedico a otra cosa sobre todo cuando la ofrenda está muy baja no en serio sobre todo cuando pasas esa etapa donde no eres bien tratado en lo que haces no hablo del ministerio hablo todo debo continuar en ese trabajo debo continuar haciendo ese bien que estoy haciendo cuánto nos hemos hecho esa pregunta y lo que es peor debo continuar en esta vida y pensamos en el suicidio este hombre se hace esa pregunta aquí es donde entra el personaje más extraordinario están listos yo pregunté están listos quieren saber cuál es el personaje más extraordinario pues aquí es donde entra Jesús porque Jesús es el continuador de historias por excelencia él sabe arruinar funerales si sabían eso él sabe arruinar esos funerales bien organizados con café esa gente que se rentó para que llore que eso tuvimos haber rentado en el funeral de mi tío un día Jesús llega y dice hola hola Jesús buenas tardes a donde van a enterrar a mi hijo a ti te digo levántate y aquel se levantó y el organizador así del funeral así oiga señora pues aunque se haya levantado usted me va a pagar la organización pero Jesús es experto mi historia debe continuar esa es nuestra pregunta y esa es mi preocupación que la gente tome una buena decisión mi historia debe continuar valdrá la pena que continúe mi historia pues aquí es donde aparece Jesús para darle sentido a tu vida alguien se acuerda de una señora muy desesperada que le dijo al criado Jacinto si señora ven para acá vas a ir a esta dirección cual señora esta aquí está nomás la metes así y el Uber te lleva no hay Uber señora porque eran los tiempos de Jesús ve y dile a un señor que anda haciendo ahí milagros y predicando de hecho ha venido bastantes veces a la casa a cenar si señora es un señor así con pelo largo que anda con dos gorrones que se comen toda la comida ese mismo Jacinto pero no juzgues ve y dile por favor a ese señor esas señoras prepotentes que ya ni te voltean a ver ve y dile a ese señor que al que él ama está enfermo ándale ve y díselo rápido te esto yo no sé si tú te has puesto a pensar esa partecita donde dice dile que el que él ama cuando yo leo eso a mí me suena chantaje saben eso y a veces tú y yo queremos chantajear a Dios no oramos chantajeamos señor haz lo que tú quieras pero si haces esto es mejor haz tu voluntad cierto o no es cierto chantajeamos a Dios y ya no más me quito los lentes y es que voy a cumplir 40 verdad me siento así entonces mis amados hermanos verdad pero lo que les quiero decir es esto Lázaro estaba enfermo diga conmigo enfermo nada más Jacinto va y le dice a Jesús Jesús que dice la señora Marta la señora María que si usted puede ir porque el que está enfermo usted lo quiere mucho y Jesús tranquilo dijo no hay problema esa enfermedad no es de no es de y se murió y y o sea cuál es el problema es que si Dios lo dijo va a ocurrir bueno y si lo dijo y él después no quiere que ocurra se te va a amargar la vida es que él me prometió un hombre que me iba a amar bueno y si no ocurrió que lo vas a dejar de amar para mí una persona de fe no es la que provoca que la montaña se mueva para mí una persona digna de admirar de fe es la que quería que la montaña se moviera y la méndiga montaña no se movió y sigue creyendo en Dios y sigue amando a Dios y sigue predicando la palabra de Dios yo no sirvo a Dios por lo que él hace yo sirvo a Dios por lo que él es el Lázaro se murió a los cuatro días ahí va Jesús y cuando va llegando la señora lo voltea a ver así como cuando usted ve al Señor que llega dos horas más tarde lo que siempre llega el trabajo y Jesús llega y le dice ¿dónde lo pusiste? ya Giede es Giede pero Giede suena y me imagino a Jesús relajado yo no sé por qué imaginamos siempre a Jesús tenso yo me lo imagino relajado como que si Jesús llegara nervioso así de ay híjole a ver si lo levanto a veces falla a veces no ay este no Jesús relajado dijo así con Pedro yo no le pregunté a qué olía o si y Pedro así ella no te rías tanto estoy preguntando dónde lo pusiste si tú hubieras estado antes dónde lo pusiste nada más es todo lo que quiero saber pues ahí y ahí va Jesús siempre a mí me la platicaron y yo la creía hasta que un día me puse a pensar dije y si Jesús no más dijo Lázaro ven fuera porque siempre pensamos que Lázaro o sea por qué no normal así de Lázaro ven fuera ahora chécate esto Jesús le dijo Lázaro ven fuera porque se ha dicho tú que estás muerto ven fuera pues se salen todos y Jesús dijo solamente Lázaro ven fuera sabes qué significa Lázaro ven fuera significa tu historia debe continuar tu tiempo no es la cueva tu tiempo es la ciudad tu tiempo no es la muerte tu tiempo es la vida tu tiempo ya no es la enfermedad tu tiempo es la salud no importa qué viviste qué pasaste o sea que antes de que Lázaro resucitara esas palabras me suenan así de tercera llamada tercera continuamos y Lázaro despierta y lo sacan de ahí damas y caballeros tu historia debe continuar en el nombre de Jesús y creo que el mensaje de Juan Pablo fue así como que si nos pusimos de acuerdo así como que si ya déjate de andar con todas estas cosas porque el que nos traicionen el que las personas se vayan el vivir fracasos el pasar pruebas tantas cosas nos hacen caminar por la vida heridos y no nos atrevemos a sanar tu historia debe continuar necesita continuar termino por esta que termino si porque ya me pasé creo esa pregunta de flip it up ti qué qué lo más tú un es ¡Gracias!